Bien, el día de hoy, vamos a revisar los supuestos que hicieron que Modigliani y Miller cambiara el sentido o el aspecto que se tenía de la capitalización. Cuando hablamos de una estructura de capital, estamos hablando de las dos partes, que son los acreedores y los accionistas. El objeto de esta teoría o de esta estructura de capital es maximizar las utilidades y minimizar el costo de la capitalización. El término de capitalización de la empresa se refiere a la suma total compuesta por los acreedores y los accionistas de las dos modalidades de acciones que hay, las acciones comunes y las acciones preferentes. Esto cumple con algunos supuestos, como son tres diferencias importantes. La prioridad de pago. ¿Qué quiere decir primeramente esto? Que, pues obviamente, el pago hacia los acreedores va primero que hacia los accionistas. El segundo es la diferencia de riesgo, evidentemente siguiendo la misma ubicación tanto de acreedores como de capitalistas. Y el tercero son los efectos impositivos, que quiere decir que la deducibilidad de los intereses de esa capitalización otorgada por los acreedores está fuera de impuesto. Modiglian y Miller siguieron cinco conceptos para programar su concepto propio acerca de la capitalización. El primero de ellos es, los mercados de capitales son perfectos, no hay costos de transacción y los inversores piensan en maximizar su riqueza. Segundo, beneficios futuros coinciden en los rendimientos esperados a futuro, naturalmente. Tercero, las empresas se pueden conjuntar en las clases de riesgos equivalentes, que quiere decir que el rendimiento de las acciones de una empresa es proporcional con otras de la misma clase. El cuarto, toda deuda es libre de riesgo. O sea, sabemos perfectamente bien que esa deuda libre de riesgo, pues se mantiene constante a través del tiempo. Y en la última, no hay impuestos corporativos, ni personales, ni costos de quiebra. La estructura de capital hace referencia a las proporciones que guardan la deuda y las acciones de una empresa, como se había comentado, y que debe cumplir con los requisitos de permanencia y de costo. La obtención de crédito o la obtención de capital por parte de los proveedores se tiene que estar renovando continuamente. No es cuestión de que se haga una vez y se deje algún tiempo y se vuelva a empezar, sino que tiene que ser en una forma continuada. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que esto sea útil precisamente para minimizar el costo de capitalización. Los señores Miller y Modigliani, dentro de sus teorías, continuaron haciendo investigaciones acerca de esos supuestos que habíamos mencionado y siempre tendientes a minimizar precisamente ese costo de capital y a maximizar las utilidades de los accionistas. El maximizar las utilidades de los accionistas también tiene como resultado el valor de la empresa. Porque el valor de la empresa, mientras mayores utilidades existan, naturalmente crece también ese valor de la empresa ante los terceros y ante los mercados en el caso de que las acciones se negocien en los mercados. El costo promedio ponderado de capital, que por sus siglas en inglés es WACC, significa la mezcla de deuda y acciones que maximiza el valor de las acciones y, por lo tanto, minimiza el costo de capital. La manera de determinarlo es utilizando los conceptos del costo de capital propio multiplicado por el resultado de la división del valor de las acciones entre el valor total de la empresa, más el costo de la deuda después de impuestos. Y todo esto viene multiplicado por uno menos la tasa de impuestos de las ganancias. Y continuamos con la multiplicación. Y el siguiente concepto es valor de la deuda dividido entre el valor total de la empresa y todo esto por 100, lo que nos va a dar un número marginal del concepto de costo promedio ponderado de capital, que es uno de los aspectos que normalmente se utilizan para poder determinar cuál es la tasa adecuada o la tasa correcta para una empresa. Puesto que, si de alguna manera aumentamos la participación de los proveedores, o sea, el financiamiento por parte de los proveedores, pues llegaría el momento en que si eso lo llevamos a un 100% de capital nos va a dar como resultado que vamos a tener que cambiar a los accionistas y los accionistas nuevos van a ser los acreedores. ¿Y qué va a pasar con los accionistas nuevos, que son los acreedores? Pues se van a comportar como los accionistas anteriores, cosa que no beneficiaría de ninguna manera a los accionistas originales de la empresa. Por lo tanto, hay que escoger qué porcentaje de financiamiento por parte de los proveedores puede ser el adecuado. Y me atrevería a mencionar que no debería ser mayor de la mitad del capital que se utiliza para la operación de la empresa, o sea, el 50% como máximo. Porque de esta manera el otro 50% sigue perteneciendo a los accionistas originales de la empresa y naturalmente los accionistas originales, como cualquier otro accionista, esperan que el rendimiento sea lo mejor posible, de manera tal que sea un beneficio para esos accionistas y no el hecho único de aportar el capital.